Dímelo con vos, somos Supernovas. Es la que hay gente, espero que estén bien, espero que hayan pasado un excelente día. Como ya ustedes saben, Puerto Rico está pasando pues, por los diferentes temblores. Nos unimos con la gente de Serenita, estamos aquí en el pueblo de Yauco. Estas pastillas ayudan a las personas que están muy nerviosas por la situación que está pasando en PR, para tranquilizarse, calmarse. Eso funciona para el insomnio, para las personas que no están durmiendo también les funciona. Y nosotros pues, nos unimos con las personas para poder ayudarlos así. Así que acompáñenos a entregarles las pastillas a estas personas que lo necesitan. Acabamos de llegar al pueblo de Yuanica, donde fue el epicentro del temblor. O sea, quiere decir que es una de las zonas más afectadas, donde no hay agua ni lube en el momento de grabar esto. Nosotros vinimos aquí para darle Serenita, pues para que esas personas puedan pasar un lindo día con su familia y más tranquilos. Ya que están muy afectados. Esto es para el insomnio, para que puedan descansar. Estas son unas pastillas para el insomnio, son un tratamiento natural para que puedan descansar y que sea más tranquilo. Estas son unas pastillas para el insomnio, son un tratamiento natural para que puedan descansar y que sea más tranquilo. Estos son unas pastillas con eso son muy bien y muchas mujeres. Hay muchas piernas, fáciles son unas柄 gangster-m Coll Caesar Hay toda su familia y que sea más pausa. Muy bien y útimos 4 sus hijas. la gente de efficient lab por hacer esta labor y ayudar a las personas del sur con ese magnífico proyecto y como siempre les decimos las queremos las amamos las llevamos y hasta el próximo vídeo